¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vivieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Y a la cruz es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Yo a tu lado he caminado Yo sé bien lo que has sufrido 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 Y a la cruz fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama